A mi taller, mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy vamos a tratar de hacer ese conejo tan popular y tan viral que se está dando en Estados Unidos, que es el dichoso conejo de Walmart. Sí, así como tú y yo también lo vi muchísimo en las redes sociales, en todas las redes sociales que te puedas imaginar cómo empezó, empezó súper temprano, yo creo que por ahí de febrero que empezaron a publicar estos hermosos conejos que encontrabas en Walmart, los cuales pues seguramente son de plástico y seguramente están cubiertos de alguna flock, así se reconoce en inglés, pero es como si fuera una textura a terciopelada. Hace muchísimos años, muchos, muchos años vendían spray, así como si fuera pintura, pintura en spray con acabado de terciopelo, me es imposible encontrarlo, no lo encuentro, también lo platicé con mi marido y me dice sí, sí recuerdo esa pintura, pero la sacaron del mercado seguramente por tóxica, pero bueno. Entonces lo que voy a tratar de hacer es, voy a hacer una réplica a mi estilo, grande, enorme, de ese famoso conejo de Walmart. No me va a quedar igual, eso tenlo por seguro, porque recordemos que esos conejos están hechos con molde y yo lo voy a hacer completamente manual. Voy a reutilizar muchísimo material que tengo en mi casa, como es cartón, tengo muchas cajas de cartón de todos los envíos que pido y demás, aquí todo es por medio de mensajería, entonces tengo mucho cartón en mi casa, voy a tratar de utilizar la mayor cantidad posible, un poco de unicel y acabo de comprar estos tubos, de hecho los compré ayer para ver si puedo más fácilmente hacer las orejitas. Pero bueno, te voy a explicar mi paso a paso y espero, uno, que salga bien este proyecto y no se vea tan marciano, y dos, espero que te guste y me acompañes en todo este proceso. La lista de materiales te la dejo en la descripción de este video por si te interesa y suscríbete a mi canal por si te interesa conocer más locuras y DIYs. Lo que hice aquí, agregué la imagen tal cual del Walmart, la pegué en PowerPoint, la volteé y la hice grande. Esto lo puedes imprimir para que sea más fácil o lo puedes trabajar como yo lo estoy haciendo en la computadora. Entonces, si te fijas, tenemos un rectángulo, dibujé un rectángulo sobre el cuerpo para poder entender más o menos cómo tengo que dibujar la pieza. Si te fijas, de aquí tiene que salir casi creo que dos triángulos más grandes que los triangulitos de la parte de abajo, para que me salga esa forma que ni es óvalo, pero tiene esa redondez como si fuera un poco de óvalo. Ok, entonces tomamos eso como referencia para hacerlo en el cartón. Y ahora para dibujar el cuello, son más o menos 12 centímetros. Tengo aquí mi cinta de medir y voy a centrar esta parte que sería esa medida de 12 centímetros. Ahí es como marqué ya lo que es la parte más delgadita del cuerpo y ahora de aquí ya puedo dibujar hacia la parte de abajo. Con la pistola caliente, ya que tenemos las piezas bien bien cortaditas, lo vamos a ensamblar. Lo voy a juntar y después le voy a poner silicón para que quede bien fijo esto. Ahora lo que hice fue cortar, déjenme le quito esto, corté unos pedazos extras de caja, pero nada más como se fijan, espérenme, como se fijan nada más la mitad de las piezas. ¿Por qué nada más la mitad de las piezas? Porque las estoy pegando de esta manera. Ya pegué esos dos, ahora voy a pegar uno por este lado y el otro. Igual, lo que estoy poniendo, pongo el silicón en esta parte de aquí y simplemente lo pego. Lo que estoy haciendo, pero creo que voy a cambiar de planes. Lo que hice fue, metí un poco de papel y estoy cubriendo con papel. Esto está bien, no pasa nada, podría trabajar de esta manera, pero a lo mejor hago la otra, el otro lado, de una forma a lo mejor un poquito más sencilla. Si tienes vendas de yeso, creo que es lo más fácil. Aquí creo que no existen las vendas de yeso o están muy, muy caras. Pero voy a cortar unos pedazos de tela y los voy a remojar en yeso. Pero sí voy a necesitar meterle algún tipo de relleno para que no se me ponga, se me ponche, digamos, la venda de yeso. Pero si la pongo de aquí a aquí, las vendas de yeso o la tela bañada en yeso, ya voy agregando la primera capa. Acá, definitivamente, voy a tenerle que poner también yeso en la parte de arriba. Aquí el yeso con el papel sí se puede pegar. No batallas tanto, nada más que la venda y la porosidad de la tela te va a ayudar mucho más. Entonces, igual le hago un lado de un lado y otro del otro. Entonces, lo que voy a hacer, el agua está calientita porque tengo mucho frío. Aquí tengo un palito. Van a utilizar cemento o yeso, lo que tengan. Yo tengo aquí en Países Bajos este que se llama Gyps Splat, que básicamente es como un tipo de yeso. Sigan las instrucciones de sus paquetes. Este paquete me dice que debo de mezclar dos partes de seco por una parte de líquido. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Sin embargo, creo que lo voy a hacer un poquito más aguado. Ay, tengo mucho frío. Espérame. Ay, no puedo ni siquiera abrirlo del frío que tengo en las manos. No tiene agujerito de otro lado. Demonios, güey. Entonces, dos partes por una parte y, como dije, lo voy a hacer un poquito más aguado porque necesito meter la tela a remojar. Pero vamos a empezar con un poquito... Ay, si no lo tiro. Sigan, como les digo, sus medidas. Estas dos partes por una parte. Entonces, es eso. Y voy a meter un medio de agua. Ay, está calientito. Qué bueno porque voy a meter las manos. Y ya me he dado un pendiente que me fuera a enfriar. Acuérdense que el yeso y el cemento se les seca muy rápido. Entonces, necesitan actuar con cierta velocidad. Deshagan grumos. Pero también dejen su mezcla lo suficientemente ligera para que puedan trabajarla con la tela. Déjenme agregar un poco más de agua. La siento bastante densa. Ahí está. Cuando ponemos más agua o nos pasamos, siempre podemos agregar un poquito más de polvo. No se mortifiquen. En esta ocasión sí lo requiero bien, bien, bien suavecito. Creo que con eso es más que suficiente. Ahora, voy a empezar a trabajar estas partes de aquí. Déjenme ver si me están viendo. Y ahora lo que voy a utilizar son estos tubos. Déjenme les cuento. Miren, son estos tubos que sirven como de aislante. Ahí está el material. Fíjense que fue lo más económico que encontré. Me costaron 50 centavos de euro cada tubito. Estaba entre esto o comprar hielo seco. Y el hielo seco me costaba 14 euros. Entonces, esto fue lo más barato que encontré. Para que vean diferentes opciones de proyectos. Voy a utilizar la pistola de silicón. Y lo que voy a hacer, simplemente lo voy a doblar. Y lo voy a pegar de esta manera. Y en la parte del centro lo voy a rellenar también con un poquito del mismo tubito. Ahí está. No estoy encimando. Nada más estoy permitiendo que se unan una con la otra. So far so good, my friend. So far so good. También pueden meter el relleno que le hice en el otro lado. Sí. Podría ser incluso un poquito mejor. Pero vamos a confiar en que esto va a salir bien. Si se fijan, me estaba quedando un poquito muy largo. Pero bueno, ni modo. Si las pueden cortar, córtenlos. Para que no metan tanta tela. Y bueno, desperdicien, ¿verdad? Tire to take me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears in the lantern. I'm here for a life. Hey, yeah. Hey, yeah. I'm an emotional man. Hey, yeah. But you wouldn't want me any less. Hey, yeah. Because you know how wild it could be. y bueno esta es una parte voy a dejar que seque antes de voltearlo porque no quiero que se vayan a desprender ni nada por el estilo entonces lo voy a dejar de esta manera y mañana sigo con esta parte y demás lo voy rotando hasta terminar y bueno seguimos aplicando yeso si te mojas la mano es más fácil que puedas tratar de reducir todas esas imperfecciones definitivamente vas a tener que lijar pero tanto el yeso como la cerámica en frío mientras esté húmeda puedes hacer este proceso de bueno digamos estamos dándole un acabado más lisito con un poco de agua en las manos también lo puedes hacer con guantes hay quienes se preocupan mucho por sus manos y su manicure bueno pues con guantes yo batalla mucho con guantes de hecho ahí están los guantes porque se me resbalan y se me caen yo prefiero utilizar las manos pero ya es depende de cada quien y voy a seguir haciendo esto hasta que mi pieza esté lo más lisito posible y como quiera como les digo le voy a meter un poco de de lija definitivamente pero bueno vamos a estar haciendo esta pieza y ahora lo que voy a utilizar son estos tubos déjenme les cuento miren son estos tubos que sirven como de aislante ahí está el material fíjense que fue lo más económico que encontré me costaron 50 centavos de euro cada tubito estaba entre esto o comprar hielo seco y el hielo seco me costaba 14 euros entonces esto fue lo más barato que encontré para que vean diferentes opciones de proyectos voy a utilizar la pistola de silicón y lo que voy a hacer simplemente lo voy a doblar y lo voy a pegar de esta manera y en la parte del centro lo voy a rellenar también con un poquito del mismo tubito que hemos aprendido el día de hoy que también por ser hule el silicón lo que más luego lo perfora entonces voy a pagar mi pistola de silicón y lo que voy a hacer es voy a buscar cinta porque la verdad es que nada necesito que esté pegadito de esa parte de ahí para que le dé la forma voy a buscar un poco de cinta ya sea masking masking tape o cualquier cinta que tengan para poderlo unir de esta parte y luego aquí yo creo que lo voy a rellenar también voy a cortar unos pedacitos para rellenar esta parte de aquí que me quede pues relleno pues de esa forma y lo voy a pegar todo con cinta masking eso es lo que vamos a hacer porque si no pues lo voy a desintegrar con el calor muy bien y bueno literalmente estoy utilizando esta es una masking tape no necesita ser este color este es muy específico para lo que es el papel tapiz pero es lo que tengo a la mano y estoy literalmente reciclando porque pues en esta cuenta todo se recicla y ahora lo que voy a hacer es voy a cortar pues unos pedacitos para poderlos meter de esta manera miren por ejemplo aquí entra perfectamente bien y voy a tener este sobrante entonces lo voy a cortar para irlo metiendo déjenme lo corto de una vez para que lo vean lo corto así es fácil y lo voy a meter dentro de la orejita pues para darle todo el cierre que necesito y aquí vamos a hacer algo de esta manera fíjense cómo lo estoy metiendo así y ahorita ya nada más lo aprieto muy bien con la cinta para que me dé todo ese acabado vamos a ir rellenando lo más posible sin mortificarnos porque final de cuentas voy a colocar yeso en todo este espacio entonces va a ir más o menos de esta manera así y aquí este tubito de aquí y ya tengo suficiente superficie de agarre para ingresar otra cosa importante creo que se hace en este tipo de cortes les ayuda a que pone mejor su pieza sin necesidad tanto apretujada entonces hacemos esto para que me queda un poquito corto hacemos esto y queda muchísimo mejor nuestra pieza amarradita ok lo que voy a hacer es lo voy a poner más hoy voy a poner más arriba y luego la voy a pegar bien con cinta pero es nada más para no deformar tanto la pieza es lo que me ayuda a hacer esos cortes que me quede más así ok tú sabrás a pegar vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hice con el resto del cuerpo ya quedaron las formas de las orejitas que están y aquí tengo tela y aquí estoy haciendo una mezcla se fijaron puse agua caliente por eso van a ver que le sale humo porque hace mucho frío y no puedo manejar el agua tan fría con las manos ya estuve haciendo todo este proyecto de esa manera y la verdad es que te maltratas mucho van a van a ser una mezcla que quede líquida no la necesitan tan pastosa porque la ventaja de la tela es que te ayuda a dar esa esa dureza y nada más lo voy a agregar un poquito más porque la siento extremadamente aguada y pues tampoco quieres echar a perder yo estoy utilizando este material para quienes viven aquí se llama gisplat pero puede ser y eso puede ser incluso aquí le llaman estuco que honestamente es más barato que este material pero bueno ya tiene un poquito mayor consistencia tiene una consistencia como si fuera la mezcla de los hot cakes ahí está y vamos a hacer lo siguiente vamos a meter la telita de esta manera que quede bien remojada y eso va a darle la firmeza que estoy buscando tampoco lo necesitan que les curra la mezcla pero en el momento en el que la aplicamos vamos a ir formando nuestra pieza me va a ayudar mucho mucho que sea tela y me va a ayudar mucho todo el pues digamos este este hule que puse si no lo quieres hacer de esta manera lo puedes hacer con papel machín le puedes poner papel machín en la parte de arriba esta estructura si te la recomiendo porque es bastante flexible y bastante económica la verdad me sorprendió y lo puedes trabajar muy sencillamente lo único que más te recomiendo es ten mucho cuidado no puedes pintar con spray encima de ese tubo porque se va a carcomer ok entonces si lo vas a querer pintar lo necesitas pintar a mano con pintura base agua no con pintura en aceite porque el aceite lo carcó bueno voy a hacer todo este proceso y en un ratito nos vemos le estoy dando un poquito la forma si se fijan la forma está un poquito metida y eso es lo que quiero porque al final de cuentas es como la orejita ok ok y ahora lo que voy a hacer es voy a colocar estos palitos para poderlo ensaltar en la cabecita y bueno te muestro que hice y el estatus básicamente como viste esto fue los tubos los tubos y tienen un poco de tela como para no ponerle tanto yeso pero que al mismo tiempo se endureciera si te fijas hay una diferencia de color este color de aquí es porque ya está seco comparado contra este que sigue un poco húmedo y este que está mucho más húmedo este blanco que ves aquí es otro material que es como un ya preparado un yeso ya preparado porque lo que quería era embarrarlo y que se uniera tanto la cabeza con las orejitas para poderlos sostener estas orejitas mientras se medio secaban de forma inclinada en la cajita todavía húmedas porque no están secas por el clima que de aquí las amarré le puse unos palos por adentro las encaje a la cabeza y en la parte de atrás puse estos que son los hinchos estos hinchos de por aquí para que quedara apretadito y amarradito otra cosa bien importante mi piso es un piso bien aguado entonces tengo que caminar con mucho cuidado para que no se mueva y no se vaya a perder el equilibrio en lo que se termina de secar bien todo esto entonces ahí es como va varias recomendaciones opciones que la verdad son más sencillas yo creo punto número uno todo el yeso es hermoso pero es mucho trabajo y es un trabajo muy tardado si ya tienes toda la estructura que básicamente es el cartón el huevo y esto que son estos tubitos de por aquí lo que puedes hacer de forma muy sencilla es comprar a lo mejor una licra licra de terciopelo porque la licra porque la licra es muy ligera entonces no te le va a agregar peso a tu proyecto y vas cortando las piezas y las vas pegando tanto a la pieza como entre sí entonces vas a ir forrando toda tu estructura en lugar de forrarla con yeso la puedes forrar con tela de terciopelo y también creo que se va a ver incluso mucho más bonito porque va a ser ya el resultado final con esa textura de terciopelo y no te va a agregar mucho volumen aquí lo importante es también irlo haciendo por partes a qué me refiero para que tus pegados o tus las uniones si lo puedes hacer con máquina de coser perfecto pero si no trata de que las uniones estén en la parte por ejemplo de las orejitas de abajo del huevo pues que la unión sea en donde está el cuello en áreas en donde no se vaya a ver tanto pero bueno ahí va vamos a esperar que seque para poderles mostrar el resultado final honestamente estaba pensando en pintarlo con pintura en spray pero por el tiempo porque hoy ya es jueves hoy es jueves 30 de marzo y si quiero que esto quede terminado para mostrárselos todavía en marzo ya estoy súper tarde la verdad es que el proyecto está muy bonito pero está muy tardado y con el frío que hace aquí pues no ayuda a que este proceso sea rápido me ha encantado pero yo creo que lo voy a dejar así de este color voy a ver qué le puedo hacer como para igual y no lo elijo igual y nada más lo pinto con spray yo creo que sí para que te sea el color parejo porque siento que se me va a quedar de distinto color como son diferentes productos los que fui utilizando creo que va a quedar de distinto color tanto el yeso de la cabeza como el yeso aquí de la pancita entonces vamos a ver qué pasa y lo que estoy haciendo ahorita para acelerar el secado porque ya lleva dos días y está lloviendo ahí afuera no sé si lo alcanzan a percibir está lloviendo entonces la humedad es muy fuerte y por eso y el frío y por eso está tardando tanto en sacar no sé si observan que se ve este casito donde tengo la pistola está más blanco que el resto ahí se ve un poquito más es donde pues se está secando verdad entonces estoy forzando a sacarlo el único riesgo que corremos es que como lo estás acelerando también puede pasar que se te quiebre entonces tengan mucho cuidado cuando hagan esto yo lo estoy diciendo porque quiero terminar este proyecto ya el día de hoy porque ya mañana es primero de abril entonces ya me pasé del tiempo de pascua y bueno ahí va si lo pinté lo pinté rosita ahí se ve un poquito mejor tengo que esperar que se seque porque si se fijan en donde está brillosito por aquí es donde literalmente a la pasta la puse no dejé que secar y le puse el spray porque quiero acabarlo entonces bueno ahí está i probably need more shit but how long does it take to i think with that is enough no risks ya estamos pegando la cabeza le estamos pegando la cabeza con silicona el problema es que por eso it's a it's normal glue for wood and wall ah entonces es un como se llama thank you very much thank you very much appreciate it es un pegamento normal para madera que seca en 30 minutos porque lo que me di cuenta eh que no no se pegó como esto es hielo seco y lo estaba tratando de pegar con un poco de tela y eso y no pegó and it's paintable so you have no problems ok así que vamos a hacer esto y me dice mi marido que como se puede pintar no vas a tener ningún problema just squeeze it and then with your finger too you can make it smooth dice que lo aplaste pero no lo quiero aplastar mucho ok just like that if i squeeze more then i will break the head porque si le aplasto con muchos huevos pues deja aplastar let me see if it's straight the head this is a straight and they do it pink and that's it yeah y como dice que se puede pintar bueno no se va a ver y como dice que se puede pintar bueno no se va a hacer y y ya y y y y Gracias por ver el video.